En los deportes del día de hoy queremos contarles que la Universidad de Antioquia Sede Sonzón sigue creciendo, fortaleciendo sus procesos deportivos. Veamos la nota. La Universidad de Antioquia Sede Sonzón sigue fortaleciendo sus procesos formativos a través del deporte. La actividad física es protagonista en esta institución. La Universidad de Antioquia ahora tiene dos programas de deporte. Uno que es extensión a la comunidad en el cual se manejan dos modalidades que son taekwondo y natación y el propio de bienestar estudiantil, en el cual se hace preparatorio para los juegos de la universidad que se realizan a finales del mes de agosto. Las modalidades deportivas que estamos llevando a cabo son microfútbol masculino, microfútbol femenino, voleibol mixto y estamos midiendo la posibilidad de un equipo de baloncesto. Y en Ciudad Universitaria, aquí en la sede de Sonzón, estamos con un torneo interclases de tenis de mesa. En este proceso deportivo, se busca el complemento educativo necesario para los estudiantes. La idea es que transversalicemos el tema de la educación con el tema de deporte. Que los muchachos a través del deporte encuentren espacios lúdicos, recreativos, para compensar también el trabajo que tienen que ver con el tema de sus materias. En ese sentido, pues estamos empezando este proceso de este año. Llevamos un mes con muchas expectativas, incentivando a los muchachos, mucha publicidad. Vuelvo y lo repito, con miras a los juegos que se realizan en Medellín en el mes de agosto. En este sentido, desde la UDA, sede de Sonzón, se invita a sus universitarios para encontrar en el deporte el medio para el complemento de su formación. Claro que sí, Yoha. No solo a los estudiantes en el tema de bienestar universitario, sino también en los programas de extensión a la comunidad. Para los estudiantes que se animen, estamos entrenando de lunes a jueves en la institución Braulio Mejía. Aprovecho este canal para agradecer a su señor rector, que muy amablemente nos está prestando estas instalaciones, pues en la universidad no las tenemos, todos los días, de lunes a jueves, de las 6 de la tarde en adelante. Es un espacio para los universitarios, Universidad de Antioquia, para que utilicen las tres placas polideportivas, para que utilicen la mesa de tenis de mesa. En fin, un espacio pues como creado para ellos. ¡Gracias!